Con la presentación del mapa interactivo de la educación y capacitación técnica y tecnológica, el Tecnológico Nacional Inatec celebró el Día de la Dignidad Nacional en Nicaragua, que tiene el objetivo de ser una herramienta para dar a conocer información sobre los 54 centros tecnológicos del país. Estamos el día de hoy presentando y entregando además a las familias, a nuestro pueblo, el mapa interactivo de la educación técnica y tecnológica. Es una herramienta, es un sitio web, que ya a partir de hoy está a disposición de nuestro pueblo, sintetiza la evolución, la transformación evolutiva de la educación y de la capacitación técnica en nuestro país en 16 años. También están actualizadas las estadísticas, todos los indicadores académicos del año 2022 actualizadas en esta herramienta. Aquí encontramos georreferenciada la ubicación de los 54 centros tecnológicos, la oferta formativa, la formación docente, las estrategias, toda la cobertura que se hace desde el Inatec, en todas las estrategias de capacitación y educación técnica, escuelas municipales de oficio, escuelas técnicas de campo, toda la atención a personas con discapacidad, emprendedores turísticos. Entonces, es una herramienta, como le decía, que sintetiza. Es también, lo vamos a estar actualizando, permite la actualización, pero sobre todo está a disposición con el fin de indagar, con el fin de investigar también, de ser una herramienta, un insumo de trabajo, tanto para la comunidad educativa, para el sistema educativo, como para la población en general. Entonces, hoy saludamos el Día de la Dignidad Nacional, saludamos nuestro patriotismo, dignidad de nuestro pueblo entregando esta herramienta. El mapa interactivo está disponible para los usuarios desde sus celulares, computadoras, tablet o desde cualquier navegador. Pues es de mucho interés, porque podemos tener georreferenciado todos los centros técnicos y tecnológicos, también les muestra la oferta vigente para el periodo en el que estamos, y les permite ver todas las opciones que estamos ofreciendo desde cursos, carreras técnicas, la ubicación del centro y las vías de contacto. Para Noticias 12, Gloria Campos.